¡Ganó el Cáceres a la Liga de ACB! ¡Hanó con el Cáceres! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Dos mil! ¡Hers! ¡Con el Cáceres! ¡Como! ¡Como, hey! Pertinembros unidos son Cáceres Pertinembros unidos son Cáceres Pertinembros unidos son Cáceres Bueno, buenos días a todos Con la semana Nosotros no tenemos una semana sin sal de salto Como sabéis, ¿no? Entonces esta semana también lo hemos tenido Luego ya, si queréis, hablamos de ese tema en particular Y bueno, hemos entrenado Muy concienciados Porque salimos del partido de Coruña Pensando y con la certeza de que habíamos hecho las cosas bien Y que ahora teníamos un partido en casa Y que teníamos que seguir durante unas semanas en esa línea Para afrontar un complicadísimo partido contra Oviedo Por la calidad que tiene el rival Y hemos trabajado bastante bien Evidentemente mermados Pero, por ejemplo, hoy hemos estado Son, hemos estado siete, ¿no? Pero con la ayuda de los chicos juniors Pues hemos podido entrenar durante buena parte de la semana Situaciones de cinco contra cinco Y, bueno, intentando que la alegría pese más que la desolación Y espero que así se pueda manifestar el viernes Y compitamos al mejor nivel que sea posible ¿Quién es lo que tiene Nico? Nico tiene la fractura del dedo angular de la mano izquierda No está totalmente No suelo explicar a la del médico Pero para lo entendamos casi todo el mundo Está roto No se ha soltado del todo una parte Un piquito del dedo Entonces creemos los médicos El médico del club, aunque él me dice Que se va a hacer otra placa Para ver exactamente Valorarlo mejor Pero que casi con toda seguridad Se va a hacer un tratamiento conservador En el sentido de que se va a inmovilizar Y no va a tener que pasar por quirófano Esperamos Si estuviera completamente desprendido O muy muy desprendido Sí habría que operarle Y meterle alguna aguja Es lo que más contigo Me limito a contaros lo que me dice él Porque evidentemente no soy médico Pero bueno, va a estar inmovilizado a esa mano Entre tres y cuatro semanas ¿Tres y cuatro semanas? ¿Que te quedas con siete jugadores? Sí Más abatido en los récords este año Plamentablemente en ese sentido sí Bueno, vamos Nunca he tenido una temporada Con tantísimas, tantísimas Tantísimas desgracias Como estamos teniendo Como estamos teniendo ahora ¿No he visto que Chávez nadie? Bueno, os explico un poquito el proceso Lo más importante Es que el club va a hacer un esfuerzo Por intentar reforzarnos Estaba prácticamente tomada la decisión Incluso antes de saber Que íbamos a perder a Nico Durante un mes Pero hay una serie de condicionantes Primero y principal Que la Federación Nos dé permiso para poder fichar Porque se dan una serie de circunstancias Muy especiales En cuanto a fechas Y primero tenemos que esperar Que la Federación Española No dé el ok Para poder Para poder fichar En el caso De que así sea Que evidentemente Es lo que espero El ok del club Pues me hace Ya teníamos el trabajo hecho Hemos visto Las posibles situaciones Que son muy determinadas No puedo fichar a nadie Que tenga que pedir Un transfer internacional Tiene que ser un jugador Que no tenga contrato Y que no tenga ficha federativa Evidentemente Se limita muchísimo Pero bueno Vamos a intentar encontrar A alguien Que nos pueda ayudar En este mes y medio Más o menos Que queda final de liga ¿Y en tiempo Por las respuestas ¿Sabes cuánto tal Hay una aceleración? Bueno, todo Ya sabes que las cosas De Palacio van despacio Yo me hubiera gustado Que hubiera sido más rápido Pero creo que desde la extremeña Se ha hecho un esfuerzo Para intentar acelerar las cosas Yo espero que el lunes Tener una respuesta En el caso de que sea positiva Pues Poner más En marcha ¿Pero tendrías que fichar Como mismo a dos? No Solo se va a poder fichar uno Porque Económicamente El club no puede hacer Más esfuerzo Del que está haciendo Ya sea ¿Por dentro o fuera? No, no Está evidentemente Con la baja de Nikos O de un jugador exterior Que es Luis Parejo Tendría que ser un jugador exterior ¿Y que compensa Una persona así? Que no esté Ningún equipo Ni jugando Bueno Ahora mismo A mí me compensa todo Yo si hay He preguntado a los jugadores Que si alguno de sus hermanos Pequeños o mayores Quieren jugar Que pueden jugar conmigo No, en serio Vamos a buscar Y vamos a buscar algo Que realmente nos ayude No a entrenar Porque para entrenar Ya nos ayudan Los jugadores junior Y de hecho Mañana evidentemente Pues estarán Por alguna parte Habrá posible Más jugadores junior Que casi señores En la plantilla Pero bueno Vamos a ver Si encontramos El jugador Que nos pueda ayudar Vamos a ver ¿Quieres que tenéis ya también Los jugadores De los junior También Como ya como hacerlo Así como Por lo que no renta Bueno Hay algunos Como en el caso De Diek Que entrenar Con nosotros Durante toda la temporada Con normalidad Siempre y cuando No haya problemas De clase O problemas de exámenes Que Pero Lo normal es que le entrenen Con normalidad Todas las tardes seguro O las mañanas ¿No? Pero bueno Ahora en estas circunstancias Pues seguramente Se van a tener Que pedir permiso Y estoy seguro Que vamos a tener La colaboración Del colegio San Antonio Para que en algún desplazamiento Pues el chico Pueda perder A lo mejor Un jueves Y evidentemente El viernes ¿Van a tener buenas cifras? 100% De un kilo exterior ¿O sería? Sí No es Bueno No daremos pistas Al enemigo Pero así sí ¿No crees que el refuerzo Llega muriendo tarde? No Vamos a ver El refuerzo llega Cuando se puede O sea Cuando se está Con el gancho Con el agua al cuello A veces que no hay posibilidad De maniobrar Y la maniobra ha sido Por intentar ayudar En la medida Que se pueda Al grupo Porque evidentemente Está muy tocado A todos los niveles Y se ha hecho un esfuerzo Que en un principio A lo mejor No se hubiera podido hacer Pero todo lo que sea Sumar a lo que se ha hecho Desde el principio Son gastos Que posiblemente Saldan de bolsillos Que Particulares Lo más complicado Lo más complicado Que después Que después Que le estás pidiendo Al resto De jugadores Que quedan Medio sano Bueno Hoy hemos hecho Un entrenamiento De intentar Que no nos pase nada ¿Sabes? Hemos intentado Normalmente Claro Muy cortito No cargar Bueno Hoy por ejemplo Estábamos siete Para preparar El último entrenamiento Para el partido O sea Es complicado Pero yo ahora No podemos perder A nadie más Porque si perdemos A alguien más Ya por En el proceso este Ya no llegamos Ahora Lo único que vamos a intentar Es recuperar a Nico Cuanto antes Y recuperar Intentar Recuperar Si es posible Que salga gran duda A Warren Para que pueda llegar Para el partido final Eso sí que no sé Si lo vamos a poder conseguir Lo de Nico sí Pero Nico Espero que no haya Ningún problema Y que no tenga que pasar Porque quiero fan Y que podamos recuperarlo Lo que intento es Que Durante la semana Este El peso emocional Que es perder A compañeros Intentar que sea La carga menor Posible Y Como no tenemos Otras opciones Hoy por hoy Hasta La semana que viene Es Los siete profesionales Que están Que están Y los jugadores Junos Que nos tengan que ayudar Intentar competir De la mejor forma posible Para Ganar Intentar ganar a Oviedo Es que si yo Si yo En el día a día No consigo hacer El escenario Que podemos ganar No estaría haciendo Mi trabajo Más que Creen que podemos hacerlo Y que podemos competir Esa es mi Que a lo mejor Pesa más en mí La ilusión Que la triste realidad Sí Sí Pero no me importa ¿Seguimos esperando Y por el médico De Warren Saber No, no Warren Es una cuestión De sensaciones personales Una vez que ya se ha Decidido Hacer un trabajo físico Para que él Y él no pasara Por quirófano Se trata de Ver sus sensaciones Ver semana a semana Como vaya creciendo Y cuando consigamos Meterlo en cancha Que será Todavía queda Ver cómo se siente él Su seguridad Cómo está su rodilla Y va a estar prácticamente En la mano del médico Decirnos Puede entrar en la cancha Pero en su decisión final Decir ¿Me siento estable Con mi rodilla? Con él Si es no Cuando volver a jugar Yo lo siento por la calle Y anda normalmente Sí Y yo Pero no estoy para correr Los 100 metros Con un usar y voy Yo ando Que te mueres No, no Él sí Porque su rodilla Está haciendo un trabajo Muy fuerte De potenciación Y él cada vez Se encuentra más Más cómodo Todavía tiene inflamación Y tal O sea Entonces O sea Warren No lo esperemos Hasta dentro de Otras tres semanas O cuatro Sí puede Pero no resulta Que lo metemos El primer día Y dice Es que no No me encuentro seguro No pasa nada No arriesgamos La salud Seguramente ¿En esta temporada Podría ser una manera De medicina Para hacer salud? Lamentablemente Sí Es que Yo intento Intento tomármelo A este tipo de cosas Con humor Pero Es que si hacemos una lista De lo que hemos tenido Y sabes lo que pasa Que es que Inevitablemente Hay que hablar Porque primero Cuestro trabajo Preguntar Pero no quiero Que se Que haya Como un trasfondo De que esto Ha terminado Porque cuando Se entra En una cancha Yo quiero Que nadie mire Si estamos Diez Estamos doce O estamos siete Estamos los que estamos Y los que estemos Tenemos que Intentar ganar Luego llegaremos Donde llegamos Pero intentar ganar Que nadie nos dé Por perdido Nadie Yo no lo doy Mis jugadores no lo dan Luego va a ver Donde llegamos Pero no somos Un El El equipo Que ahora Bueno Como tiene once Ya Le queda poco Para salvarse No, no, no Que nadie se equivoque Nadie Pero nadie Vamos A intentar Ganar cada partido Y hasta el último partido De la liga Vamos a intentar Competir Porque yo tengo Un grupo de gente Que es muy honrada Yo Quiero ser muy honrado En mi trabajo Con el club De mi tierra De mi casa Y por eso No quiero que nadie Nos menosprecie En el sentido De que Es como si ya Todo hubiera terminado No Aquí quedan todavía Nueve jornadas Y vamos a pelear Y a ver que pasa ¿No es tu primer objetivo A conseguir La permanencia matemática? Sin duda Sin duda Porque tienes ahora Una duda Porque claro Si terminas jugando Con cinco Matemáticamente Evidentemente No estamos salvados No hay duda Entonces Tendrán que pasar Varias jornadas Para que se pudiera Dar ese hipotético caso Pero como toda la gente De abajo Se ha reforzado Y quiere Y quiere salir de ahí Y están ganando A nosotros No nos queda más remedio Que competir para ganar Y luego Si llega un momento En el que No llegamos O La gente de arriba Nos pilla Estar preparados Para un final de liga Duro Que será muy duro Posiblemente Pero no quiero dar Ni por hecho De que vamos Al talabazo Ni dejar de mirar Arriba Porque entonces No seríamos Ambiciosos Ni honrados En nuestro trabajo Que tenemos que dar El tiempo Por fin Cada día En esa circunstancia Ni según tu cuenta ¿Cuánto te dañía Para salvar Te fijas en otras temporadas Y buscas más o menos Un número de partidos Que te puedan dar la situación Está todo complicado Pero pueden ser entre 12 A lo mejor 13 12 o 13 Con 12 o 13 Con 13 casi Que yo creo Que no tendría Ni problema Con 12 Depende de los equipos Que están abajo Y que ojo Hay equipos abajo Que si te das la vuelta A la clasificación A lo mejor Tendrían que estar arriba Pero tú Según lo ves Si te has bajado Al 16 o al 17 Teóricamente No tendrías que ganar A ningún partido ¿No piensas en eso también? Bueno En mis peores pesadillas Se me pasa por la cabeza Pero es que Eso no entra dentro De la filosofía De este grupo Sí, porque no es lo mismo En la pregunta Que le respondo siempre A Hintola Razar Oye Que ya Matemáticamente Sí, no Él no recuerda Y tú no lo haces No, no Yo dije que Una vez que empezamos A tener los problemas De lesiones Dije Objetivo Del equipo Es la permanencia Y ahora no puede ser otro Claro Sería Sería un estúpido Si no hubiera Los problemas Que tengo Cada día Lo sé Eso es evidente Pero Sé que La desilusión No se consigue En objetivos Y Como para ganar Cualquier partido En esta liga Tenemos que estar Todos al 120% Pues lo que vamos a intentar Que resulta que traemos Alguien Que nos ayuda A ganar Un o dos partidos Y resulta que ya Nos quitamos un peso No encima Perfecto Pero también puede venir Alguien Estar ocho Y seguir peleando Hasta la última jornada Entonces para Si yo tengo que llegar A la última jornada Para ganar Y salvar la categoría Quiero que mi equipo Este como ahora Este recente ¿Sabes? Estamos Con ganas de jugar Con ganas de competir Ese es mi trabajo ahora Porque hay cosas Que se entrenan En la cancha Muchas Y hay otras Que se entrenan Con un vestuario O tomando un café O tomando una peña ¿A los siete que tienes Cómo lo ves Mentalmente Ya no físicamente? Son Son los siete magníficos Es que Hay que buscarse Si falla alguien Habrá algo Alguna película Que sea de seis Otra de cinco Otra de cuatro Ahí vamos Espero no ir bajando Pero los míos Están a tope ahora ¿Sabes que es un muy futbolero? Los siete muy enemigos de aquí Sí Son los buenos Pues bueno A mí no me importa Si yo aprecio mucho Al cacereno Muchísimo Pero yo ahora Mis siete están a tope Están a tope Están Con ganas de De pelear Sí ¿Gañar a jugar Y no? ¿Cómo esperas el partido? Claro Es que Porque no quiero Porque tampoco quiero O sea Yo quiero que la gente Sepa lo que nos pasa Porque necesitamos mucha ayuda Pero que nadie caiga En el desánimo Nadie Al público Claro Pues la gente Quiere ver Pues lo que yo quiero Que se vea un partido Como cuando jugamos El otro día Contra Coruña Que estamos Los que estamos Y peleamos a muerte Contra lo que está Y estamos a punto de ganar Ojalá Mañana Estemos en esa disposición En esa disposición Y estoy seguro Que la gente Cuando Que nos va a ayudar Mañana ganar Es muy importante Pero si nosotros Estamos a tope De nuestras posibilidades Esta afición Lleva muchos años Viendo baloncesto Y sabrá recompensarlo Y el que no sepa Recompensarlo Pues que no sabe De lo que va este negocio Que también los hay Sin duda Y entonces yo sé Que voy a escuchar más A la gente que suma Que a la gente que respeta Como en el fútbol Tú no le vas a decir A un jugador Y cuando tiene ya carceta Entra Tú no le puedes decir A tu jugador Oye Mete la mano Porque vas a sumar personales Y que O sea Empiezas a reconvertir Tu idea de baloncesto Bueno Es que eso Yo vamos haciéndolo Desde el principio de temporada Porque no has tenido que ir cambiando Cuando pierdes a un base Como pierdes a Paul Tienes que meter a un escolta Y juegas de otra forma A jugar de base Luego cuando pierdes a Rolanda Que es tu jugador estrella Y pues Tienes que reconvertirte Y entonces juegas Con cuatro abiertos siempre Y metes a un tres A jugar al cuatro Cuando perdimos a Warren La cosa cambió Porque ya nadie podía hacer El trabajo que hacía Warren Nadie Pero también nos reconvertimos Y bueno Conseguimos ganar un partido Importantísimo Entre la vida Y ahora pues Pues tendríamos que jugar De otra forma Jugaremos de otra forma Lo que no podemos tampoco Es renunciar a como entendemos Nosotros los juegos Porque hay jugadores Que tienen una forma De entender el baloncesto Que es muy muy determinada Y no pueden cambiar Porque si cambian Iríamos a peor O sea Yo no puedo pedirle a mi equipo Que no sea del siglo Y que corra No puedo hacerlo Porque para eso Tengo a Guille Corrales Y a Paul Olivier Que son jugadores de ritmo Si yo a un Guille Corrales Y a Paul Olivier Digo que no puedan correr Que vamos a jugar un partido Lento Me dirán Pues mira Yo casi mejor me quedo en casa Porque es que eso no se hace Juego Vamos a hacer lo que sabemos hacer Y luego pondremos las trampas Que podamos Y que sepamos hacer 40 minutos en zona Pues no puede ser Si no tocas a nadie Pues bueno La zona tiene Sus pros y sus contras Nosotros hemos tenido que tirar En algún momento Durante los últimos De las zonas Pero bueno Ya veremos a ver Que ocurre Que ocurre mañana Reina Si se nos lo dirá Que juegas contra Oviedo Equipazo Equipazo Oviedo Bueno Es que en las últimas temporadas El año pasado Ganó la copa Está Posiblemente está en el Un peldaño Por abajo Al principio de temporada De los que tú dices Bueno Que hay 4 4 equipos Que van a estar arriba Seguro 4 o 5 Y entre esos 5 Incluyes a Oviedo Ahora ¿Qué le está pasando a Oviedo? Pues que Pierde a Arteaga por lesión Pero bueno Pero fichan a A Brekic A A A A Chema González A Kadersson Y a Nick Novak Yo creo que es un equipo Llamado Cuando Ese engranaje Vuelva a funcionar A ser Y entre Arteaga Un equipo Que en cualquier Enplayor Elimina a cualquiera Y le gane Y puede subir a la Alta Así lo creo De verdad Sin duda Con el equipo Que tiene ahora Que es un equipo Muy duro Muy atlético Muy agresivo Que ahora están Reconvirtiendo Su forma de jugar Ante situaciones De 5 contra 5 Tenían Un jugador Que Que les hacía Crear En el poste bajo Que era Evidentemente Arteaga Ahora no lo tienen Y juegan de otra forma Y se están reinventando Pero tiene muchísima calidad Muchísima Tengo nombre Que luego saldrán O no Claro Luego las negociaciones Son como son Entonces bueno Vamos a Vamos a Primero esperar El Que la Federación Española No es de El ok Que yo creo Sería Una sinrazón Total Si no pudiéramos Pensar Ante la gente Si te dan dos Por el pez que de uno No pero Es que Para El planteamiento es Yo tengo que traer A algún jugador Que real Que me ayude A ganar No a entrenar Entonces Económicamente Ya hay gente Que hace un esfuerzo Para que esto siga Hacia adelante Y si ahora Tendremos que pedirle Más dinero Para dos no hay Hay para uno Intentaremos que sea Que se ajuste A lo que necesitamos Porque el Mercado está Muy muy restringido Y Vamos a ver Si lo conseguimos ¿Viejos conocidos? ¿Alguno? No Mis viejos conocidos Estos Están todos Están bastante ocupados No 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 Yo creo que Si Si yo entendiera Que la ficción de Cáceres No No saben No entienden Nuestro problema Yo creo que sería Faltarles El respeto Sería tomarles Por Por Estudios Ellos saben lo que hay Saben lo que hay Que haya gente Que no se dé cuenta Claro que sí Bueno Que vamos a ver Que vamos Unidos Son Cáceres Ven Unidos Son Cáceres Ven Ven Negros Unidos Son Cáceres Ven Ven Negros Unidos Son Cáceres Un equipo Donde Hace millas H Su Cáceres Cáceres Haco Haco Cáceres Hacernos